Oración del día de hoy, martes 18 de octubre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Crucificado, aquí estoy dándote las gracias, porque definitivamente el gran sacrificio que hiciste por todos nosotros de cargar con el madero de la cruz ha sido increíble y por eso tenemos la salvación. Y me siento muy contento y renovado con tu gloria, con tu gracia, pero sobre todo con tu fortaleza. Señor, en este momento quiero pedirte por favor que me ayudes a pensar en tu salvación a cada momento y a cada instante para que nunca me aleje de ti, sino al contrario, que permanezca yo muy cerca de tu Santa Cruz. Para comenzar, quisiera que todos los días te ofreciera todo lo que tengo, todo lo que soy, mis sacrificios, mis esperanzas, mis preocupaciones y también mis alegrías. Hay veces, Señor Jesús, en que vivo simplemente como cualquier persona y se me olvida que soy católico, que te amo con todo mi corazón y que debería consagrarte mi tiempo, mi espacio y todo mi ser. Por eso, lo que más quiero, Señor, es compartir la Santa Cruz. Por eso, lo que más quiero en estos momentos, oh Señor Jesús, es cargar la cruz contigo. Y por eso, te prometo, Señor Jesucristo, que todos los días estaré muy al pendiente para cargar mi cruz con ánimo, con esperanza, con júbilo, pero sobre todo, oh Padre Celestial, con muchísima esperanza. Te prometo que ya no voy a renegar de la cruz que cargo todos los días. Ya no voy a renegar de mi familia, de los problemas que tengo, sino antes bien, en tu santo nombre, Señor, me voy a esforzar por ser grato a tus ojos y por hacer todo lo que te cause a ti alegría y muchísima esperanza. Me arrepiento tanto, Señor, porque mis cruces cotidianas, especialmente aquellas que vienen de mi familia, en otro tiempo las rechazaba, renegaba de ellas, me amargaba. Oh Padre Celestial, perdóname, yo sé que tú cargaste la cruz con amor por todos nosotros y es lo menos que yo debería de hacer con mi familia, amigos y seres queridos. Por eso, Padre Misericordioso, concédeme en este día, te lo pido con todo mi corazón, cargar mis cruces con alegría y esperanza y no negarlas, sino al contrario, reconocer con humildad que son cruces y que necesito tu ayuda para seguir adelante. Te suplico también que me quites la soberbia que a veces tengo en el corazón y que me impide pedir ayuda a los demás, ponerme en las manos de los otros, suplicar por esperanza, por amor y por júbilo para con todos aquellos que están a mi lado. Por eso, Señor, quisiera yo también pedir ayuda para cargar mi cruz a mis familiares y amigos. Yo sé que si todos cargamos la misma cruz, podremos seguir adelante con esperanza y con amor. Por eso, Padre Celestial, ayúdame, te lo suplico, para que nunca me rinda y siempre sepa pedir ayuda a todos los demás, especialmente a mis familiares y amigos. Además, Señor Jesús, con todo mi corazón, en este momento, te prometo también que voy a abrir los ojos y que voy a prestar atención a las cruces que están cargando las personas cerca de mí, en especial mis familiares. Hay veces en que vivo de una manera muy egoísta y solo me preocupo de lo que me falta a mí, de lo que no tengo, de lo que estoy sufriendo. Mas, sin embargo, sé muy bien que hay muchas personas cerca de mí que están sufriendo, que necesitan ayuda, una palabra de ánimo, de esperanza, de júbilo. Por eso, Padre Celestial, concédeme, te lo suplico, la gracia de saber acercarme a todos, de poder escucharlos y darme cuenta si están sufriendo, para ponerme al servicio de ellos y darles palabras de ánimo y de muchísima esperanza. Te pido, Señor, que bendigas, por favor, mi boca, para que de esa manera siempre tenga palabra de ánimo para los demás, para proclamar la buena noticia y, sobre todo, para recordarle al mundo mundial que la vida junto a ti es totalmente maravillosa y que tú nos salvaste con tu Santa Cruz. Por lo tanto, todos aquellos que quieran cargar humildemente su cruz de todos los días van a alcanzar de igual manera el éxito que necesitan. Por eso, Padre Celestial, ayúdame, te lo pido, sobre todo en este día, para que me sienta muy contento, muy feliz y lleno de gozo al cargar mi cruz y recordarle a todos los demás que tú, Señor, nos vas a ayudar cuando la cruz sea muy pesada. Ha habido momentos en mi vida en que me sentía muy triste, desilusionado, muy preocupado porque sentía que la cruz que yo tenía era imposible de cargar. Pero tú llegaste a mi vida, Señor Jesús, y me transformaste completamente. Me llenaste de esperanza, de júbilo, de alegría y me recordaste que para ti no hay imposibles y que, por lo tanto, tú me ibas a ayudar a cargar mi cruz con esperanza, con anhelo, con júbilo, pero, sobre todo, con mucho regocijo, oh Padre Celestial, te pido con todo mi corazón que en este día me concedas la gracia de ser muy paciente. Hay veces en que las cruces no son tan grandes, pero por mi impaciencia pienso que es imposible cargar con ellas, que no se puede hacer más nada o que todo está perdido. Por eso, Señor, regálame paciencia, serenidad y recuérdame que tú todo lo puedes y que con el tiempo las cosas van a mejorar, que no tengo que desesperarme al primer instante, sino al contrario, debo de ser paciente y saber esperar a que tú mandes la ayuda del cielo que tanto necesito. Y Padre misericordioso, ayuda también a esta pobre alma que suplica en este momento a ti y manda al Espíritu Santo sobre mi persona para que me dé mucha sabiduría y, de esa manera, pueda yo seguir adelante con inteligencia y con gracia y pueda resolver todos los problemas que hay en mi vida, que hay en mi existir. Yo sé que muchas cosas me preocupan y me angustian, pero con la ayuda de la sabiduría celestial estoy seguro que voy a poder superarlas y voy a poder seguir adelante y todo será alegría, júbilo e inmensa felicidad. Pero dame tu sabiduría, Señor, y que el Espíritu Santo me ilumine y con el fuego de su amor me fortalezca para que no me sienta yo rendido ante las dificultades de cada día, sino al contrario, que tenga las fuerzas del león de Judá para seguir adelante y vencer cualquier batalla, cualquier sufrimiento y de esa manera pueda cargar con gozo la cruz de todos los días. Estoy seguro, Señor, que la cruz que tú cargaste por nosotros estaba muy pesada, te dolía tu cuerpo y sufrías mucho, mas sin embargo el Espíritu Santo te ayudó para no rendirte, sino antes bien para fortalecerte y llenarte de esperanza, para fortalecerte y seguir adelante con amor. Por eso, Señor, concédeme la gracia, te lo suplico, de que todos los días yo tenga fuerzas en mi cuerpo y sobre todo en mi espíritu, para no rendirme ante las cruces cotidianas, sino antes bien mirarte a ti con amor y seguir adelante con esperanza y no rendirme jamás, sino al contrario, descubrir que la vida a tu lado es totalmente fantástica. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para que no me rinda yo, sino al contrario, que siga con gozo y con esperanza, sabiendo que a través de tu Santa Cruz tú nos diste la salvación y que si yo cargo mi cruz con alegría y con júbilo, también voy a ayudar y a contribuir con la salvación de mis familiares, de mis amigos y de todos mis seres queridos. Oh Padre Santo, hazte presente en mi vida, por favor, y ayúdame para no rendirme jamás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ayúdame a cargar mi cruz. Ayúdame a no desesperarme, a no debilitarme, sino al contrario, a llenarme de fortaleza en el Espíritu Santo. ¡Jaleluya! Y ahora, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y te pido de favor que en este día, si vas a visitar a Jesús al Sagrario, dale por favor saludos de mi parte. ¡Que tengas un día súper fenomenal! Vamos a recibir la bendición con el Santísimo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por la bella familia que tú me regalaste y por el hogar que tenemos, Te pido, Padre Santo, en estos momentos, que nos ayudes, para que nunca nos falte lo necesario, que económicamente estemos tranquilos, pero sobre todo, que tu presencia esté con nosotros. Señor, son momentos difíciles, por eso, danos tu bendición, para que tengamos trabajo, y no falte nada de lo necesario. Ayúdanos, Señor Jesús, para que siempre, bajo tu protección, estemos bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.